Ya casi estás, Desmond. La mujer está al otro lado del estadio. ¿Al otro lado? ¡Ey! ¡Oye, por dónde anda! ¡A las pasarelas para cruzar! ¡Aquí la cara está maldita! ¡A las pasarelas! ¡A las pasarelas! ¡A las pasarelas! ¡A las pasarelas! ¡Suscríbete! 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 ¡Muévete! Vale, dirígete al metro. Haré que el tren te espere. ¡Ey! ¡No tengo problemas! ¡Ey! ¡Suscríbete! ¡Aquí está! ¡Ey! ¡Suscríbete! ¡Aquí está! ¡Muévete! ¡Ey! ¡Ey! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ey! ¡Gracias! ¡Gracias! Al principio, cuando creíamos que nos salvaríamos, buscamos enfrentarnos a la ira del sol para contenerla. Se construirían cuatro torres que arrastrarían su furia a este lugar para disiparla. Incluso con nuestros conocimientos y nuestro mayor esfuerzo, se tardaría demasiado. Mil años podrían dedicarle y las obras no estarían completas. La primera torre nunca se terminó. El proyecto fue abandonado. Lo abandonamos. Pero mientras trabajábamos en otras empresas, algunos volvieron. Pensaron en automatizar el proceso. El metal podría acabar lo que la carne produjo. La flora se levantó. Soyiclo. El proceso. El costo. Lo abandonamos. El producto. El producto. Ah. 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 Si no podíamos soportar el cruel abrazo del sol, quizá podríamos rechazarlo. Ya sabíamos generar los campos para protegerlos en tiempos de lucha. Pero eran aparatos pequeños y sencillos. Intentar replicarlos a la escala de un mundo entero. No teníamos energía suficiente. Quizá la mitad del mundo, dijeron. Es mejor que nada. Lo intentamos. De nuevo fracasamos. La cuarta parte, dijeron. Ni siquiera eso pudimos hacer. La sexta parte, la octava, la décima, gritaron. La respuesta no cambió. Quizá con tiempo se salvase una ciudad. Pero era tiempo que no teníamos. Así que renunciamos. El... Luce acłem innale. El discernimiento de un�� frec buenas. Quar auch cinco años. Que fue elückéndome por eso. Me pregunto qué contendrá. Solo hay una forma de saberlo. 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 ¿Dónde? ¿Dónde? No hay una forma de saberlo. Me gustaría ayudarlos. Pero asuntos. ¿Dónde? No hay una forma de saberlo. No hay una forma de saberlo. ¿Dónde? No hay una forma de saberlo. 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 Todo lo haces. Escribles a losники. Y no hay una forma de saberlo. ¿T metals كان bien el házido? Y no hay una forma de saberlo. Así que mensajúle viene ufrimadado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.